1, 2, 3, 4 El título de la franquicia Predator de Megaconstrux Este versus pack que la verdad me encanta ya de solo verlo así Este y bueno como pueden ver tiene la figura de Dodge y del Predator Una figura que por cierto creo que es el único molde Eso ya lo comentaremos más adelante bien Pero bueno este aquí los podemos ver La verdad yo veo una buena variedad en tanto a tonos en tanto a figuras y piezas y demás Déjenme nada más coloco Ay perdón le pegué a la cámara Este ok bueno antes que nada disculpen ese pequeño flash que se ve ahí en la cámara Pero quería hacer esta review, este unboxing Aquí veo unas calaveritas, unos cráneos, las placas, las hojas, la figura del Predator Y bueno la de Dodge, sus armas ¿no? Este hay un arte conceptual acá arriba que se ve bastante bien Además de bueno las armas como ya les comento Me gusta la translúcida, este tono translúcido que trae la figura de Dodge Está bastante bastante guapo Ahorita lo veremos mejor, ahí se alcanza a apreciar un poco Bueno acá abajo solamente trae un instructivo y unas cuantas piezas que se alcanzan a ver aquí Y bueno el instructivo completo ¿no? como les digo Ahí está el arte conceptual aquí Déjenme muevo un poco para que no se vea el flash Vean ahí está el Predator Y por la parte de atrás traemos pues nada ¿no? Un pequeño diorama, las armas que usa Dodge Las del Predator también, ahí están las bases con el pequeño diorama El láser del Predator Este y bueno pocas cosas más que podemos llegar a ver por aquí Como ya les comento las bases Este la del Predator con el láser El láser perdón y las calaveras Y bueno nada más ¿no? O sea lo mismo, figuras y cosas así El código QR Luego este de Predator Ahí se los dejo para que lo escaneen Quien quiere escanearlo Es para unirse a Mega Construx Y bueno la logo de Mattel Y bueno poquitas cosas más Este vamos a pasar a abrirlo La verdad es un pack que me está gustando mucho Vamos a ver si lo podemos abrir aquí fácil, rapidito Ok, ok Bien me está costando un poquito Parece que no, parece que Que no se puede abrir así de fácil Lo estoy intentando Ok, creo que voy a tener que hacer un pequeño corte Porque como pueden ver Ahí va poco a poco Bien, sí, sí Parece que va poco a poco Como vieron Es un pequeño corte Porque la verdad Algo que no me gustó Es el hecho de que Se arrancara como tal Como pueden ver Ahí queda un poquito de De lo que sería este La parte del cartoncillo En el plástico Eso no me gustó Pero bueno De ahí en fuera Creo que no estuvo tan mal Se abrió fácil Aquí está la figura del Predator Ya se enfocó Vamos a comentar algo que me gusta mucho De esta figura Es bueno Para empezar El tipo de molde que trae en el casco Y que tiene un tono como de desgaste Tiene como si estuviera desgastado Otra cosa pues son Sus armaduras también El tono de la piel que trae Este Y bueno los detalles En metálico Que a ver si se pueden alcanzar a apreciar ahorita Tiene un pequeño detalle Ahí en la mano No sé si le alcanzan a ver Ok se ve mejor Tiene ese pequeño detalle En la mano Que sería la mano derecha Del Predator Que se La pintora se movió De hecho La mayoría de la figura Ahorita vamos a ver Otros detalles iguales Parece que estuvo pintado Un poco al azar Ahí también se alcanza a ver En lo que sería la articulación Se alcanza a ver Este Ese mismo detalle De mal pintado Fue lo único que no me gustó Del Predator Saben que en esta ocasión La figura la pintaron Muy al azar En la parte trasera Igual de las articulaciones Del hombro Y bueno Ahí lo alcanzan a ver Y les comento Poquitas cosas más Algo que no me gustó Es esto Les estoy señalando aquí Que Todos los Predator Tienen este Pues Y este inclusive También lo tiene Como que detallado O moldeado Pero no lo tiene pintado Las cositas doradas Que van En la cabeza Y bueno Ahí les señalo Rapidín Ahí está Lo que serían Los hombros Que les digo Está también mal pintado Fue lo único que no me gustó De esta figura El hecho de que la pintura Estuviera un poco Como que al aventón ¿No? Pero de ahí en fuera Siento que los tonos metálicos Los tonos Este en especial Este como malla Que trae entre la piel Me gusta mucho Vean La armadura Que es de goma También es algo que Me fascina Me fascina bastante Porque Le da una articulación Un poquito más Al Predator Ok Pues Vamos a pasar Con otra cosa Ahí se enfoca Bien Perfecto Ya ya enfoco Ya enfoco Lo mismo Les digo El Predator Algo que no me gusta Es el hecho De que los pies Obviamente Le falta un dedo Pero bueno Es molde de Mega Construct Que reutilizó Así que no hay problema Este Igual vean Ese gran detalle De pintura El que una Minifig Tenga tantas pinturas Diferentes Es algo Bastante Bastante grandioso Que una Minifig Tenga pues Más de tres Figuras Más de tres Detalles de pintura Es súper chido Y esta tiene Creo que como Más de cinco Más de seis Detalles de pintura Ok Me armé esta base Súper improvisada Aquí ya lo podemos ver Con sus armas El Predator Este Si se ve un poco Así deslumbrado Ahorita voy a intentar Acomodarlo Este Disculpen mi pulso Pero pues Les digo Me armé esta base Súper improvisada Para que vieran La Minifig Ay 360 grados Tiene ahí el cañón El cañón que la verdad Me gusta mucho la pieza Lo único que no me gustó Es el hecho de que Al igual que la pechera Que se ve ahí Perdón La hombrera que se ve ahí Sean solo de un color Y bueno Sus garras retráctiles Del Predator Que otra cosa Que no me gusta Es el hecho de que Aquí la fic Tiene más detalles Perdón El arma tiene más detalles Pero no me gusta Que tenga que agarrarla Con la mano Saben Que literal Tenga que sujetarlo Con la mano Y no estén Pues Como los Estos cosas Que trae He-Man En las manos Que no se puede agarrar De ahí Bien Pasamos con la figura De Dodge Por cierto Antes de esto Déjenme les digo Que también en Assassin's Creed Tienen como esas hachas Y no pensaron En esa idea Eso es lo único Que no me gustó De la fig De esas armas Ok Y aquí está Dodge Ya enfocó Un poquito mejor Algo que tengo que Destacar de Dodge Es lo translúcido Aquí pueden ver Dos colores en verde Que trae Este Pues tanto Como sería Esta armadura Como en la parte Que trae en la pierna Están bastante bien Estos colores Son translúcido Bastante Bastante bien logrado Aquí en la parte En frente se ve mejor Y la fig En si me encanta O sea El hecho de que traiga Ese tono Como que De visión Infrarroja Con todos esos colores Este Perdón Calorífica Visión calorífica Con todos esos colores Me encanta Siento que es una fig Bien lograda Este Y bueno Poco más que decir Pueden ver que el rostro También está Bien pintado A mi parecer No está mal Aquí tenemos a Dodge Ya con sus armas Está intentando enfocar Le cuesta un poquito más Ok Por el hecho de ser Translúcido Quiero que vean Que el rifle Ni siquiera cabe Ahí alzo la cámara Y ni siquiera cabe O sea Pero bueno Otra cosa Les recomiendo Que tengan cuidado Porque la cosita Que va en el pie Derecho de Dodge Se ve bastante Bastante frágil Nada más Para que lo tomen En cuenta Porque yo no quise Poner otro cuchillo O sea Vean Este Está un poquito frágil La verdad Les digo Tienes que empujar La chiva esta Pero Pero Siento que se podría Llegar a romper Por eso no se lo coloqué Y bueno Ahorita les muestro El cuchillo Ahí para que vean La figura Un poquito mejor En esta Les digo Vas improvisada Pero Creo que El tono Translúcido Que tienen Está bastante Bastante bien No sé si las armas Con la visión Calorífica del Predator Se verán así Pero igual Que te den armas En translúcido Uf O sea Está súper genial Estas sí Merecen estar A un solo color Y bueno Quiero destacar Que las piernas Que trae Dodge Son de Una figura De Call of Duty No son de esta escala O bueno Hay series de Halo De héroes Que sí tienen Estas figuras Pero normalmente Los Spartans No llegan a tener Estas figuras O bueno Simplemente Yo que sé Ok Aquí les muestro Las garras retráctiles Del Predator Un poquito mejor Este Voy a pasar a mostrarles Todas las armas Pero quiero que vean Estas Me encantaron bastante Porque Les digo Tienen dos colores Siento que están bien hechas Me hubiera gustado Que tuvieran ese tipo Como que Cosa que se puede poner En las manos Como si fuera una pulsera En lugar de tener que sujetarla Yo siento que Ese toque Lo hubiera dado Bastante ¿Saben? Les digo Este He-Man Tiene unas Tiene unas Que se le ponen aquí En la mano Beastman también Y no sé por qué No pensaron en esa idea Aquí está el cuchillo Que no me atreví A colocarle a Dodge Porque les digo Que Siento que Se puede llegar Como que A romper No el cuchillo La otra parte Y bueno Pueden verlo Igual en translúcido Igual y no se alcanza A apreciar mucho Los detalles En la cámara Por el tema De ser translúcido No lo llegue a enfocar Pues bien No Pero bueno Pueden apreciar Que es un cuchillito Normal Este cuchillo Si no estoy mal Está sacado Como de la serie De Halo No es como los De Call of Duty Es como los de Halo Y bueno Yo siento que está También bien hecho El tema de translúcido Ok A ver si se alcanza A enfocar un poquito Ahí pueden llegar A apreciar A ver si es como tipo Sierra Que trae los cuchillos Ahí se ven un poquito No sé Si por ser un objeto Tan pequeño La cámara No lo enfoca Lo voy a dejar Aquí en mi mano Pero bueno Siento que Ok Ahí enfoca un poquito Mejor Pero sigue igual Bueno Llegan a apreciar Como ese tipo Sierra Que les digo Está ahí a los lados Y nada Es una pequeña Pisa de cuchillito Nada más Les digo Igual en translúcido Y bueno Poco más Pero me encanta Me encanta Ese detalle Aquí tenemos el arma Que sería una pistola Una como tipo Magnum Pero no es una Magnum Que está en un tono rosa Translúcido Y bueno En realidad El color no importa El tema de translúcido Es como lo que le da El detalle Les digo No creo que la visión Este calorífica Del Predator Las vea de este tono O vea las armas así Pero bueno Si las ve rosa Pues que raro Pero en fin La verdad Tiene buenos detalles Tiene buenos detalles No hubiera querido Que la pintaran En ningún otro color Esto Más bien Con ningún otro color Igual aquí pueden ver El rifle completo Hace rato No se podía Ahorita así Y les digo El tema de que sea Translúcido Y a un solo color A mi parecer Está bastante bien Si hubiera sido Translúcido Y con más colores O con tal vez Un Blackwash O no sé Inclusive Un tipo de esas chispitas De suciedad Que a veces trae Y siento que hubiera Quedado mal Ahí se me cayó Déjenme la recojo Ahí está El arma este Y bueno Les comento Poco más Pero a mi me gustó A mi me gustaron Todas las armas De este set El único pero Son las garras retráctiles Del Predator Y algo que no mostré Es este Pequeño instructivo En el cual te viene Como armar Cada una de las piezas Como armar Cada una de las bases Ahí están Los pequeños dioramas Que vienen Que por cierto Disculpen Que por cierto Este diorama Se crea Dentro de las bases Aquí Quiero mostrarles Algo bastante interesante Que los cráneos Que vienen En este set Son diferentes No son todos iguales Y ahorita Lo vamos a ver mejor Y bueno Les digo igual Lo mismo Como que las piezas Que vienen en el set Y poco más ¿No? Sí Vean Estas piezas Ok Estas piezas Se unen A las plaquitas He tomado La pequeña base Que tenía Hace rato Para colocar Las cabezas Vean Este es como Con tipo blanco Ya Estaba ajustando Una cosa Este es como Que un tipo blanco Sin nada No tiene detalles Ni nada más Simplemente es blanco Aún así Se ve bastante bien Este es un cráneo Más color hueso Con como que fracturas Como si el cráneo Estuviera roto Y este tiene Un blackwash Que la verdad Le hace Resaltar Todos sus detalles Es el mismo color Del blanco Que el otro Pero el blackwash Le hace ver Esos detalles Como de suciedad Bueno Ya pasamos aquí Estoy enfocando Por cierto Disculpen Disculpen El hecho De que la luz Cambie tan de repente Pero bueno Pueden ver aquí Las placas Del predator Del predator Y de dodge Déjenme Coloco el arma Esta que No la había colocado No la coloqué Porque Como ven Este cuchillo Se lo puse en la mano No se lo quise Colocar pues Y atrás Así En la chiva esta Porque tiene escasa presión Y bueno Les digo Si después de esto No se convencen De comprarlo No se con que mas Se van a convencer Esta super genial Todo Si tiene uno que otro Detallito Pero no podemos pedir Un 10 de 10 Aquí Se me olvidó colocar Este Como que Misil Este rayo Que sale De El Cañón Del predator Déjenme Se lo intento quitar A ver A ver Ok Ya se lo quite La verdad Es un plástico Como que Moldeable Suave Pero Les digo Le da un detalle Diferente al predator Nada mas que tengo pendiente Que se vaya a romper O algo así Por eso se lo voy a dejar ahí Pero Un set Super genial El predator Esta muy bien Las calaveritas Estas Están genial Dodge Igual En ese Traslúcido Está Increíble Y bueno Tengo poco mas que decir De esto La verdad Ya les digo Consigan el set Si lo pueden conseguir Como ya les dije Aquí al final Voy a dejar las indicaciones Para lo que sería El sorteo Pero pues bueno Y poco mas Ahora si ya Sin nada mas Yo me despido Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente Bien y como ya vieron En la descripción O en el titulo Vamos a estar regalando 4 versus pack De megaconstrux 2 de predator Y 2 de heman O de motu Lo único que tendrán que hacer Será cumplir Con los siguientes requisitos Estar suscritos Al canal Dar like A el unboxing Review Todo de predator Y comentar Que fue lo que les trajeron De regalo En navidad Y ya con todo esto Estarás participando Recuerda que Mientras mas requisitos Cumplas Mas oportunidades Tendrás de ganar Mucha suerte Y gracias por su tiempo Yo soy Lex Y nos vemos En el siguiente video